La directora Lulu Wan podría encargarse de Capitana Marvel 2. Marvel Studios está en conversaciones con la directora Lulu Wan hará un nuevo proyecto. no se sabe cual sería pero en una entrevista para Variety ella comentó lo siguiente. comenta Lulu Wan. me encantaría hacer una película de superhéroes. simplemente tiene que ser la correcta. tiene que tener el mensaje correcto. si, la voy a publicar en el universo. tráeme a todos los superhéroes. definitivamente mujer. definitivamente quiero hacer una superheroína. además en una entrevistas para el medio Hollywood reportera diversos directores de películas tales como. Todd Phillips del, Joker, Noah Baumbat de, Mariah Story, Fernando Mayreyes de, The Two Poppes, Greta Henry de, Mujercitas, y Martin Scorsese de, El Irlandés, El Anfitrión. Stephen Gaioway preguntó a quien de la mesa se le acercó para dirigir una película de Marvel. y Lulu Wan contestó lo siguiente. no se si se supone que debo decir eso admitió Wan con una sonrisa. yo creo que si Marvel es tu ellos contrata a este director a lo mas probable es que sea para Capitana Marvel 2 ya que justo la semana pasada sale a la noticia que estaban buscando una directora para el proyecto. en otras noticias relacionadas con Brie Larson están juntado firmas para sacar a la actriz del papel de Capitana Marvel. hasta ahora llevan mas de 30 mil firmas te dejaré el link en de la página. y tu que opinas Lulu Wan podrías en la nueva directora? de Capitana Marvel 2.